Nos encontramos en el Yoy de Surco porque el día de hoy la empresa Xiaomi nos trae los nuevos lanzamientos de los smartphones de la serie Redmi Note 12, así que ven y descúbrelo con nosotros. ¿Qué expectativas tienes acerca de este nuevo lanzamiento de Redmi Note 12? Bueno, normalmente siempre los lanzamientos de Xiaomi tienen como estas clases de eventos súper especiales y donde va todo el team Xiaomi que me gusta que sea tan unido y todo eso, así que siempre nos están comentando las novedades nuevas y todo eso. Yo tengo acá mi Redmi Note 12 que justo me llegó ayer y nada, estoy muy feliz, amo el color, amo la cámara, la batería, todo. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿La batería, la cámara? ¿Tú crees influencia? Yo, bueno, más que improviser soy artista y me gusta siempre grabar mi música, mis covers, con una vibra más casera y con eso me ayuda mucho mi Xiaomi porque lo grabo con la cámara trasera que es con más calidad. Entonces normalmente me gusta grabar así y luego lo subo y para mí siento que queda súper bien, así que normalmente lo uso para eso. Entonces recomendarías a toda la gente que se compre su Xiaomi. Claro que sí, si tiene que comprar su Xiaomi, aparte hay un montón de colores que pueden elegir, o sea, hay un montón, así que nada, sí, lo recomiendo súper y tiene que ser parte del team Xiaomi. Muchas gracias. Coméntame, ¿qué expectativas tienes acerca de este nuevo smartphone Redmi Note 12? Las mejores, en verdad, yo que utilizo el celular muchas veces al día y se me va la batería, ese celular en verdad, la batería va a durar muchísimo más, así que estoy con muchas ganas de poder tenerlo ya para que la batería me pueda durar todo el día. ¿Y qué es lo que más te gusta de un celular aparte de la batería? La cámara, tiene que tener una buena cámara, a mí que me gusta viajar, me gusta tener buenas fotografías, que la cámara tenga, que las fotografías tengan buena calidad. Entonces, ¿recomiendas 100% este nuevo smartphone? Claro que sí, lo recomiendo 100%, así que ya saben, vayan a toda la tienda de Xiaomi. Coméntame, ¿qué expectativas tienes acerca de este nuevo lanzamiento de Redmi Note 12? Uno siempre espera lo mejor de lo mejor, aunque yo soy fanático de nunca esperar nada para no llevarme sorpresas en la vida, pero nada, espero lo mejor, obviamente. ¿Y qué es lo que más te gusta de un celular, la cámara, la batería, tú que eres influente? Escúchame, la vida es bella, me gusta la cámara y me gusta la batería, que no se caliente. ¿Tienes tu Redmi? Acá está, me lo acaban de dar ahorita, no prende todavía, estaba en caja. No, es que yo tengo otro en mi casa, pues. Entonces, ¿recomiendas 100%? ¿4 tienes todavía? Bueno, porque es un video, porque necesitaba ponerlo así como, usar los celulares como si fueran GoPros. A la mierda. Varias notas a la vez. Entonces, ¿recomiendas 100% cobrarte un Redmi Note? ¿Cómo era la frase? Es bueno, bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato. Recomendado. Para todas las people ahí. Que seguramente me están viendo ese Redmi Note. Listo, gracias. Coméntame, ¿qué expectativas tienes acerca de este nuevo celular? Bueno, acá estoy celebrando la vida con la serie Redmi Note 12 de Xiaomi. Yo contenta de estar acá en este evento tan importante, ¿no? ¿Y qué es lo que más te gusta del celular? ¿La cámara, la batería? Bueno, es un teléfono celular que la batería dura bastante, la cámara, o sea, tiene todo lo último y tecnología. ¿Recomendarías a la gente que compre su Redmi Note 12? Claro, ya saben. Celebren la vida con Redmi Note 12 de Xiaomi. Yo para Perú Channel, de Susy Díaz.